... Tenemos la inmensa suerte de contar hoy con tres grandes expertos que además nos han hecho un hueco, lo cual agradezco enormemente. Cada uno de ellos, Linarejos, en el campo del paisaje, es asesora del Consejo de Europa en materia de paisaje. Maider es una gran experta en el tema de UNESCO, cómo funciona, con qué criterios y cómo va todo el asunto del patrimonio mundial. Y Luis Mancilla es quien estuvo llevando todo el asunto casi desde el principio, desde antes del principio, de la inclusión de Almadén en la lista del patrimonio mundial. Además, en una categoría que nos interesa y que es especialmente compleja, como es un patrimonio transnacional de bienes en set. Empezaré hablando yo para contar un poquitín las cuestiones más básicas de las premisas que necesitamos para poder trabajar aquí y por qué trabajamos con la orientación que hemos comentado. No sé si entrar ya sin solución de continuidad con la presentación, puesto que vamos más o menos dentro de la hora, para no ir perdiendo, con la presentación, digamos, del contexto del caso de Valladolid, junto con algunas ideas, digamos, básicas en el sentido de que son el fundamento que está detrás de por qué trabajar con la idea que venimos trabajando. Voy a ver si podemos compartir la pantalla. Creo que sí. Sí, perfecto. Bien. Voy a intentar abordar de manera muy sucinta y a ser posible, sin interferir demasiado con lo que después nos vayan a contar, cuáles son las perspectivas o los enfoques con los que hemos abordado o estamos abordando esta posibilidad de que Valladolid entre en la lista del patrimonio mundial. La estructura de lo que voy a comentar básicamente es la que está en esta diapositiva. Primero, hay unas ciertas premisas que les llamamos operativas, o sea, cuál es el proceso de inscripción en la lista, los hitos que tiene y cómo hay que abordar por fases toda esta materia del trabajo. Y, por otra parte, también una serie de limitaciones que tenemos que tener presente, sobre todo las que vienen dibujadas a partir de la estrategia global para la lista del patrimonio mundial. Y, por otra parte, hay otras premisas que son conceptuales, que es que hoy en día hay que fijarse, por lo menos en los elementos urbanos, a partir de una mirada basada en el paisaje, a partir de que en el año 2011 UNESCO promulgó la recomendación del paisaje urbano histórico. Y otra cuestión también conceptual y de fondo, que es plantear cuáles son los objetivos, cuál es el que pensamos que puede ser el papel del patrimonio en Valladolid. A raíz de esas premisas, realmente, al final, nos quedamos con dos alternativas, de las cuales estamos trabajando ya fundamentalmente con una, con dos alternativas que, sin embargo, tienen un trasfondo común. En el fondo, el sujeto patrimonial siempre, independientemente de cuál pudiera ser el elemento articulador, es la ciudad de Valladolid. Como proceso histórico viene, de alguna parte, lo que ocurre está relacionado con lo que ha habido antes y esperamos que esté relacionado con lo que haya después. Construir una mirada en la cual no se pierda de vista nunca que el sujeto es la ciudad. Y, por otra parte, es la idea y la necesidad de plantear una propuesta metodológica que se base en este concepto de paisaje urbano histórico. Aunque lleva nueve años ya rodando, sin contar con los que tuvo antes en su formulación, aunque fue excepcionalmente rápida. Prácticamente, en menos de seis años se pasa del memorando de Viena, donde aparece este concepto un poco diluido, pero bueno, aparece. En seis años se pasa una recomendación. Pero en estos nueve años, aparte de la propia complejidad inherente a todo este tema, en estos nueve años realmente se han hecho intentos, se están intentando bastantes aproximaciones, pero no hay todavía una clara propuesta metodológica que pueda servir de referente. Y eso, partiendo de la idea de que también está por ver si hay una propuesta metodológica que sirva de referente a un campo tan amplio y complicado como el del patrimonio. Y las dos, que vamos a ver muy por encima, las dos alternativas con las que trabajamos. La primera cuestión que conviene tener presente es cuál es el proceso. Esto, para quien está familiarizado con la lista del patrimonio mundial, es básico, pero es conveniente tenerlo presente. Y el proceso se puede dividir en términos de hitos que tenemos que ir acometiendo y resolviendo en cuatro partes, en tres, pero realmente serían cuatro. La primera es formar parte de la lista indicativa, que es condición necesaria, pero no suficiente para todo el proceso. La segunda es que el Estado parte, en nuestro caso España, y en nuestro caso, en el caso español, el Consejo de Patrimonio Histórico, puesto que son las comunidades autónomas quienes tienen competencias en materia de patrimonio, que seleccione una de esas entradas que tiene en la lista indicativa para presentarla, para hacer una propuesta de inclusión en la lista al Centro de Patrimonio Mundial, al comité. La tercera es todo ese gran proceso al que combinaría con la decisión del comité. Y hay una cuarta, que tampoco hay que olvidar, que es la gestión. Toda esta cuestión no se termina, ni mucho menos, una vez un bien se haya incluido en la lista. Por tanto, la primera cuestión que tendríamos que resaltar, aunque todos estos procesos y, además, van ganando en complejidad cada uno, la primera cuestión que tenemos que tener presente es que son los Estados, los gestores, los responsables de identificar y de la protección y gestión de los bienes. Un asunto que suele generar mucha confusión en quien no está familiarizado con el patrimonio mundial. Y que el concepto clave, y es un concepto que tiene muchas caras que hay que manejar bien para estar inscrito en la lista del patrimonio mundial, es que se reconozca el valor universal excepcional. Es un concepto que nace de la propia Convención de 1972, donde nace la idea de recoger en un listado aquellos elementos que tendrían importancia no a escala nacional o local, sino a escala universal, con otras más innovaciones, como la de tratar de forma conjunta patrimonio natural y cultural y lo que sembró, digamos, las bases a partir de las cuales se ha construido todo el edificio del patrimonio mundial. Vamos a hablar sobre todo del primer paso, que es el que tendríamos que conseguir en el caso de Valladolid, que es entrar en la lista indicativa. Pero para recorrer ese camino, en ese primer paso, ya tienen que estar fijadas las líneas fundamentales. Un diagrama que suele aparecer siempre que se habla de patrimonio mundial es los tres pilares que sustentan el valor universal excepcional. Ya digo que hay que entender, y es en mayúsculas, que es un valor, que ese valor ha de ser universal y que ese valor ha de ser excepcional. Y eso hay que tenerlo presente. No solo hablamos de algo que tenga un valor patrimonial reconocido, importante, sino que ese valor tiene que ser de carácter universal. Lo tiene que poder entender cualquier persona en cualquier parte del mundo y, además, tiene que ser excepcional. No es una cuestión de que haya 800 igual. No se trabaja con ese concepto en la lista. Y los tres pilares son diez criterios que están establecidos en las directrices prácticas de operativas para el desarrollo de la lista de patrimonio mundial. Seis hacen referencia al patrimonio cultural. Cuatro hacen referencia al patrimonio natural. Y, cuando se presenta una candidatura, lo que se hace es argumentar que se cumple al menos uno de esos criterios. Pueden ser más, pero como mínimo uno hay que demostrarlo. La segunda es que el bien cumple unas condiciones determinadas, fundamentalmente las de integridad y las de autenticidad. También, desde el primer momento, además de formular cuál puede ser el valor universal y excepcional y de decir por qué criterios debería de estar incluido un bien, hay que argumentar esas condiciones de integridad, de que el bien contiene todos los elementos suficientes para ser comprendido y de autenticidad. Perdón, que es un concepto un poco más complejo y más amplio, pero está muy desarrollado. La tercera parte, pintado aquí de otro color y por otra parte también más grande, es la gestión. Y la he pintado otro color porque inicialmente no se nos va a pedir, aunque hay que tener una idea, cuál es el sistema por el que se va a proteger, a preservar y a gestionar. Pero, más adelante, en esa segunda fase del expediente, eso es una importancia capital, que es donde se deberían de manifestar absolutamente todos los compromisos y una perfecta identificación de valores, atributos y de todo lo que estamos hablando. Lo he puesto, por eso, un poco más grande y aparte, en la medida de que inicialmente, aunque tengamos una idea de hacia dónde puede ir esa idea de gestión, no se nos va a pedir, para entrar en la lista indicativa, que tengamos este aspecto desarrollado. En las propias directrices existen unos formularios. Antes era algo un poco menos formalizado, pero existen formularios, el anexo 2A y 2B, para la inclusión, que es lo que es en la lista indicativa nacional, en este caso española, de un bien. Realmente hay un formulario para la inclusión en la lista indicativa nacional y hay otro formulario para futuras nominaciones transnacionales o transfronterizas. Bueno, como eso sería meter una cierta complicación que ahora meternos ya en muchos detalles, me voy a centrar en el nacional, aunque ya aviso que tenemos en mente más bien una visión transnacional. Pero, para no complicarlo demasiado, vamos a centrarnos en la nacional. ¿Qué es lo que se nos pediría? No es que sea un documento muy largo, no es un documento exhaustivo, pero sí se nos pide que tengamos claros cuáles son los parámetros principales. Y, entre ellos, la justificación que luego tiene que ser revisada, matizada, ampliada, pero la justificación de cuál es el valor universal excepcional. Tenemos que ser capaces de formularlo. Segundo, por cuáles de los diez criterios. En nuestro caso, estamos hablando, para Valladolid hablaremos siempre desde la perspectiva del patrimonio cultural. Serían los seis primeros, pero cuáles de los diez criterios consideramos que serían de aplicación para justificar el valor universal excepcional de la propuesta. Luego, el estado de autenticidad e integridad. Aquí, además, es importante. Dentro de la integridad hay muchas cuestiones, pero también entran los problemas que pueda presentar el bien. Y, en nuestro caso, pues puede, lo veremos más adelante, hay ciertos problemas del estado de conservación, que no es que sean irresolubles, pero que hay que afrontar. Más luego, hay otras dos cuestiones, que tampoco son menores, aunque serían el nombre con el que se va a trabajar, y la comparación –hay que recordar que estamos hablando de excepcionalidad– con otros bienes, incluidos o no en la lista del patrimonio mundial, o incluso incluidos o no en las listas indicativas, que podrían ser similares o compartir características con el que presentamos. Esto es, para abordar el primero de los pasos, tenemos que ser capaces ya de formular todas estas cuestiones. Por tanto, aunque no vamos a hablar de cómo concretamente abordar todos los siguientes pasos del proceso, sí tenemos que tener ya una idea de cómo son y de cómo funcionan. La lista indicativa, por tanto, es un asunto importante, aunque en el proceso que hemos visto parece que era menor y que era el primero, es importante. Primero, porque es un paso imprescindible para comenzar el proceso. Las directrices, además, lo dejan perfectamente claro. No se puede presentar una propuesta de ningún bien que no esté incluido entre las listas indicativas nacionales que están también en el Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO. En el caso español hay que contar con que el Estado parte, digamos que ejerce un papel de intermediación porque es el Consejo de Patrimonio Histórico formado por el Ministerio de Cultura y un representante de cada comunidad autónoma quien toma las decisiones al respecto de la lista indicativa. Es también un peso, como he dicho antes, relativamente independiente a los demás. He dicho antes que era necesario, pero no suficiente. Es independiente. Ahora bien, su objetivo último es la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. Si no tenemos esa intención, tampoco hay por qué tener un interés especial en entrar en la lista indicativa. Y, como he señalado antes, marca la dirección en la que se habrán de mover los trabajos posteriores. Pero, por otra parte, no implica necesariamente que se acabe por presentar una candidatura. El paso de la lista indicativa a presentar una candidatura, una propuesta, no es automático, no tiene plazos y hay muchos bienes que no salen de la lista indicativa. Me refiero a que el impulso, aunque es el primer paso, y los trabajos no terminan, ni mucho menos, con la inclusión en la lista indicativa. Hay una cuestión casi un poco menor, porque, bueno, dados los plazos, es que hay, si no recuerdo mal, un año entre la inclusión en la lista indicativa y poder presentar una propuesta al comité. Y, luego, hay otra cuestión que creo conveniente. Estoy señalando solo los factores fundamentales, entonces, voy a señalar que es que contiene los parámetros relacionados con el valor universal excepcional, pero no las cuestiones relativas al sistema de gestión, pero tres cuestiones que son importantes tener presentes. Primero, hay que tener el máximo nivel de protección nacional posible. Cada Estado organiza la lista indicativa de su manera, pero se supone, o que partimos, de que existe un inventario nacional, en nuestro caso serían los bienes de interés cultural, y que partimos de un reconocimiento internacional, porque tenemos ya el máximo nivel de protección nacional posible. Segunda cuestión, tener ese máximo nivel de protección nacional no implica que algo, por muy valioso que sea para la historia local, para la historia nacional, para lo que creamos, no tiene por qué ser necesariamente tener un valor universal y no tiene tampoco por qué ser excepcional. Por tanto, se requiere ese máximo nivel de protección, pero la mirada va dirigida a argumentar y demostrar lo que tiene de universal y lo que tiene de excepcional. El excepcional, ya hemos visto, parte también de la comparación de otros bienes similares y el universal lo hemos comentado. Y un asunto que es que, cuando se trata de bienes en serie, sean o no sean transnacionales, el valor universal excepcional se formula para el conjunto, no para cada una de las partes. Es el conjunto el que tiene que hacer este tipo de argumentación. Por tanto, la cuestión es que tenemos que decidir a partir de qué elemento y con qué enfoque hay que trabajar. Y eso hay que decidirlo desde los primeros pasos. No es una cuestión sencilla, salvo que hablásemos de un elemento claramente dominante y que toda esa visión, incluso sería una visión un poco clásica, y que toda esa visión iría dirigida a un objetivo clarísimo desde antes de empezar. Las limitaciones. Esa es la primera premisa. ¿Qué limitaciones tenemos para plantear ese enfoque y para plantear ese elemento? Pues, en primer lugar, existe ya desde finales del siglo XX una estrategia, porque se detectó que efectivamente el patrimonio, o la lista del patrimonio mundial, acababa teniendo determinados sesgos, tanto temáticos como espaciales. En primer lugar, hay una cuestión de fondo también que habría que plantearse, pero que, en fin, vamos a entrar ahora en ella, que es el nivel o la curva de crecimiento de la propia lista de patrimonio mundial, que ahora mismo, el año pasado, 2019, son 1.121 elementos los que tiene, con nada más una progresión bastante regular. No voy a entrar en ello. La siguiente cuestión es que hay un desequilibrio muy claro entre el patrimonio cultural y el patrimonio mixto. El patrimonio mixto, aunque no lo he comentado antes, sería aquel bien que cumple al menos uno de los criterios de patrimonio natural y uno de los criterios de patrimonio cultural. Y esa categoría se denomina patrimonio mixto. Por tanto, hay una deriva muy clara hacia el patrimonio cultural. Dentro de esas categorías también existen temas, una forma de denominarlo, una especie de subcategorías, que tienen una presencia muy importante. Sobre todo, sello destaca el tema de las ciudades, de los conjuntos urbanos declarados patrimonio mundial, que también ha ido creciendo, aunque se ha estabilizado un poco en los últimos años, pero sigue representando uno de los elementos más representados de la lista. Ha emergido desde que en 1992 se planteara la categoría, o el tema, perdón, del paisaje cultural. Es un tema emergente y que ha crecido bastante. Y en el mundo natural son los bosques y los elementos marinos y de costas. Y luego hay también un sesgo muy claro entre las regiones. Entre las cinco regiones con las que trabaja UNESCO, vemos perfectamente cómo es Europa y Norteamérica la que tiene una presencia mucho más intensa en la lista del patrimonio mundial, frente a la escasa presencia de Latinoamérica, Caribe, los estados árabes y África. A ver si consigo, perdón, pasar, porque no me deja pasar la presentación. ¿Qué es lo que voy a subrayar que nos interesa en este momento? Bueno, pues que España es el tercer país del mundo con más bienes incluidos en la lista. O sea, ya este mismo mapa que sale de la página del Centro de Patrimonio Mundial nos muestra claramente la concentración del patrimonio cultural y sobre todo en el ámbito europeo. Pero bueno, con la lista lo vemos también. China es el país con más, China e Italia, seguido de España, Alemania, Francia. Sí, hay un predominio muy claro. España es, por tanto, el tercer país del mundo con más bienes escritos. Más luego hay que tener presente que lo que señaló ahí, de los 48 que están escritos ahora mismo, 43 son de patrimonio cultural. Y transnacionales no hay más que cuatro. Por tanto, a partir de esa estrategia y de ese sesgo, a partir de febrero de 2018, de una manera provisional hasta 2022, pero bueno, funcionando así, existe, se ha recortado o se ha limitado todavía más la capacidad de presentar y de estudiar candidaturas. Entonces, a partir de febrero de 2018 se puede presentar una propuesta anual por parte de cada país, pero el número máximo que estudiará el comité, que antes era de 45, ahora es de 35. Las propuestas antes, por ejemplo, para el caso español eran dos, siempre que una fuera de patrimonio natural o mixto. Y luego hay un orden de prioridad. Las que superan esas 35, si se estudian, tienen un orden de prioridad muy claro. Vemos, aparte de que están los bienes, los estados que no tienen o que tienen, están poco representados y aquellas que han sido cuya decisión se ha aplazado, se ha reenviado para que se vuelvan a estudiar. A partir de ahí está primero el patrimonio natural, luego el mixto y luego los bienes transfronterizos y transnacionales. Y un detalle que también se menciona en ese mismo párrafo de las directrices es que los estados partes que hagan una propuesta común transnacional en serie pueden escoger el nombre del cual lo presentan. Un bien transfronterizo y transnacional no son sinónimos, aunque a veces se confunden, pero bueno, nosotros nos interesaría señalar la idea de un bien transnacional en serie. O sea, aquel que tiene diversos elementos, que están en estados que no sean contiguos y que comparten o que nos sirven para formular el valor universal excepcional. Hasta ahí digamos las premisas operativas. Las premisas conceptuales son más complicadas y no voy a entrar mucho, sobre todo porque después nos va a hablar tanto Linarejos como Maider y Luis también, y ellos nos darán una aproximación mejor a todo este asunto. Pero es la irrupción del concepto de paisaje en el mundo del patrimonio, irrupción que por otra parte se ha dado en casi todos los campos. ¿Qué es lo que nos interesa aquí plantear? Bueno, que hay como mínimo tres cuestiones diferentes que pueden mezclarse, pero que hay que tener claras y separadas. Si estamos hablando de entornos, si estamos hablando de bienes, de elementos patrimoniales que contienen en sí mismos. Las tres referencias que hay dentro del patrimonio mundial hacen referencia a cuestiones distintas. Por una parte, el paisaje cultural es un tema que pertenece a la categoría de paisajes cultural, o sea, la categoría, perdón, de patrimonio cultural puede ser mixto también, pero no es lo mismo, no todo patrimonio mixto es un paisaje cultural y al revés, y no todo paisaje cultural es un patrimonio mixto. Un ejemplo, Ibiza en España es patrimonio mundial y es patrimonio mixto. Fundamentalmente, los elementos que generan el valor serían las praderas de Posidonia, y en el medio marino, y luego lo que es las cuestiones culturales, sobre todo es de los fenicios, de la ocupación de Ibiza. Son dos cosas que ocurren en el mismo territorio y más o menos al mismo tiempo, pero no están relacionadas entre sí. No conforman un paisaje, es patrimonio mixto, pero no necesariamente ha de ser un patrimonio cultural. Luego está el concepto de paisaje protegido en el mundo del patrimonio natural, que tiene también una concepción un poco distinta, puesto que es una categoría que hace más bien referencia a un grado de protección dentro de una definición común de lo que es el patrimonio natural y tiene también una cierta relación no absoluta con la delimitación de zonas de amortiguamiento. Y además, si estudiamos todos los papeles sobre cómo interpretar la categoría 5 del patrimonio natural, veremos que también se plantea que es una forma de trabajar. De alguna manera, aunque pone el foco en el patrimonio natural, de alguna manera es también cómo trabajar con las comunidades y cómo trabajar desde una mirada que se basa en el paisaje. Por tanto, tenemos que distinguir todo esto y todo esto lo comento solo para señalar que la aproximación del paisaje urbano histórico es efectivamente eso, es una aproximación, no es un tema y no es una categoría. Es lo que nos viene a decir la recomendación. Sobre todo, se nota mejor en las redacciones originales, en inglés y francés, nos dice que es una aproximación. Tenemos que mirar y trabajar con métodos de paisaje para acercarnos a un tema concreto del patrimonio, que es el patrimonio urbano. Lo que ocurre es que con otra formulación un poco más amplia que la clásica. Luego lo vamos a ver, aunque sea rápidamente. Y hay un trasfondo también común, que es la ciudad de Valladolid. La ciudad de Valladolid, entre otras muchas cosas que podríamos hablar, ha pasado como por varias épocas de esplendor. He puesto aquí, aunque espero que no está todo el cuento de Calvino sobre la ciudad Clarís, de alguna manera lo recuerda, aunque esperamos y trabajamos para no acabar como plantea más adelante Italo Calvino. Es esa idea de que es una ciudad que ha tenido varias épocas de esplendor, épocas en las que además su importancia ha sido capaz de generar elementos, elementos materiales y de cambiar las cosas, pero nunca ha llegado hasta a transformar radicalmente el carácter de la ciudad. Por tanto, se ha ido construyendo casi dentro de esa idea que dice la recomendación del paisaje urbano de la sucesión estratigráfica de capas, que bueno, habría que discutir en ciertas cosas, pero Valladolid es un ámbito en el que eso se puede seguir bastante bien. Al mismo tiempo, también hay que decir las luces y las sombras, cada una de esas etapas de esplendor hasta ahora se ha comportado de una manera un tanto autista con respecto a lo que tenía antes. Cada vez se ha reconstruido y se ha reformulado. ¿Qué ocurre? Pues que lo que tenemos que hacer es saber de dónde venimos, entenderlo, reconciliarnos con nuestro pasado, con todo él, y cambiar de alguna manera esa forma en la que Valladolid se ha relacionado históricamente con su patrimonio. Y a partir de todas estas premisas estábamos trabajando, trabajamos al final, hubo alguna más que se estuvo manejando, pero dos que eran bastante claras desde el punto de vista de la ciudad. La más clara era trabajar a partir del siglo XVI-XVII, el espacio de lo real, la capitalidad del país durante cuatro años, y la plaza mayor y la creación de un nuevo urbanismo, y la tensión que, digamos, desde el punto de vista urbano, ha habido siempre entre esos dos espacios para comunicarse sin que realmente hayan acabado de comunicarse muy claramente. Bueno, había manejado ambas cuestiones un tanto más etéreas y más complejas, pero para resumir, este es el patrimonio más conocido y reconocido por la población. Este es el espejo en el que tradicionalmente se ha mirado y se ha entendido Valladolid. El patrimonio tiene reconocimiento oficial, los elementos más destacados, casi los monumentos, están en buen estado de conservación y argumentar la universalidad no es una cuestión sencilla, pero dado el momento histórico en que se produce y el papel entonces de España en el mundo, se puede relacionar con Europa y con América, aunque hay que profundizar sobre ese tema. Ahora bien, los contras es que, más allá de espacios concretos y de ciertos monumentos, no hay conjunto. Esa sucesión ha ido acumulando lógicas diferentes sobre unos mismos espacios. Es un espacio urbano, netamente urbano, situado en el tercer país del mundo con mayor cantidad de bienes inscritos en la lista, por lo tal su oportunidad y su excepcionalidad sería un asunto bastante complejo de desarrollar y digamos que plantearía bastantes problemas operativos y su principal baza en este caso sí estribaría en desarrollar una metodología de trabajo basada en el concepto de paisaje, pero una metodología muy ambiciosa, que más allá de que sirviera para el análisis, cosa que en general está bastante establecida y tampoco supone una visión nueva, realmente llegará hasta donde nos dice la recomendación que habría que llegar, superar el análisis y el diagnóstico y llegar a plantear que es una herramienta de gestión real y eficaz. Ese es un tema espinoso, porque hasta donde yo conozco no está bien resuelto ni mucho menos y que además aparecería una vez planteado el plan de gestión, más que en las cuestiones de la argumentación patrimonial más clásica. La otra alternativa que se planteó fue el siglo XIX. Si Valladolid hoy se explica por algo, aparte de todo su pasado, es también por la conversión en una ciudad industrial. Y tenemos además un elemento en el que es de un excepcional valor, pero que es una tipología singular, muy poco habitual en el mundo, pero tampoco extraña o una salida. Es una tipología que existió fundamentalmente en Francia y en Alemania y el caso español, el de Valladolid, que está construido por ingenieros franceses, más o menos en la época en la que se construyen los de este tipo en Francia y en Alemania, es singular, pero al mismo tiempo representa muy claramente un tipo de instalación que es común a todo el mundo. Todas las explotaciones ferroviarias del mundo en la época del vapor se acabaron organizando con un sistema que descansaba en este tipo de instalaciones, que se llaman depósitos de locomotoras, y en los talleres generales. Por tanto, tiene al mismo tiempo la cuestión de la singularidad y de la representatividad. En términos globales, el patrimonio industrial y sobre todo el ferroviario está muy poco representado en la lista. Y los pocos casos que hay tienen un clarísimo sesgo escénico hacia el ambiente o la escena. Me refiero, son sobre todo líneas de alta montaña, el Semerín, que fue la primera, el Darjeeling, hay unas cuantas en las que es el paisaje que se ve desde allí, la arquitectura que hubo. Sin embargo, las instalaciones técnicas, digamos, con perdón, más puramente industriales de este tipo, a pesar de ser muy comunes, a pesar de que buena parte de ellas ya han desaparecido en todo el mundo y se les empieza a reconocer valor patrimonial, no están presentes. Se puede argumentar, a partir de este caso, perfectamente la universalidad y la excepcionalidad y podría serlo mucho más incluso si presenta dentro de una candidatura transnacional que recogiera varios tipos, varias tipologías de este tipo de instalación. Sobre todo, además, pensando en tipologías que respondieran a las dos grandes escuelas técnicas de la actividad ferroviaria, que, por resumir, sería la americana y la europea, tienen ciertas diferencias de matiz. Y luego, a escala local, tiene una gran conexión con el pasado reciente de la población y con el patrimonio industrial de la ciudad, que está vinculado fundamentalmente a la industria del transporte desde el Canal de Castilla hasta la industria del autónomo. Tiene, sin embargo, peros, peros que son urgentes. En primer lugar, es que es un elemento muy poco conocido por la población. Es un tipo de instalación que jamás estuvo pensada, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, para que fuera visitada, conocida. Es una instalación interna que requiere el ferrocarril para su funcionamiento. El segundo es que no tiene reconocimiento oficial. Es una situación también, desgraciadamente, común en buena parte del mundo, pero en el caso español no lo tiene. Tiene la gran ventaja de que conserva todos sus elementos. Esto se cerró aproximadamente hace más de medio siglo. Cuando terminó la atracción vapor, se cerró, no ha vuelto a tener actividad y conserva todo y donde estaba. Ahora bien, 50 años de abandono, pues han pasado fractura y está en mal estado. Requiere trabajos de consolidación y rehabilitación. Y la otra cuestión es la complejidad de lo transnacional. Además, y esto no es un problema ni una oportunidad, depende de cómo se trate, está situado en un entorno urbano para el que se prevén transformaciones. Es un asunto que hay que tener presente. Puede convertirse en una oportunidad, puede convertirse en un problema. No para el bien en sí, no para el depósito, pero es que al lado están los talleres generales. También es común que al lado de los talleres generales hubiera un depósito. Y el poder mantener también ciertos elementos de los talleres generales redundaría todavía más en una visión, aunque son instalaciones diferentes, pero bien entendidas y explicadas, lo haría todavía más representativo. Existen casos transnacionales. Uno de ellos podría ser el depósito de Temuco, que está en la lista indicativa chilena. Realmente la documentación habría que trabajar mucho y construir ese valor universal excepcional desde una mirada conjunta y no tan centrada solo en una instalación. O aquí he puesto un diagrama mío con algunas fotografías que tomé yo el año pasado en un depósito del norte de Francia, que está así, está declarado monumento histórico, del cual se conserva una de las rotondas. Este es mucho más tardío, igual que el de Temuco, son mucho más tardíos que el de Valladolid, que es 1863. Estos ya son del siglo XX. Pero bueno, representarían tanto Temuco como este caso, que es el de Moho, digamos, dos de las prácticas más habituales, respectivamente, en América y en Europa, que podrían complementarse muy bien con una práctica un poco menos habitual, pero dentro de esa misma lógica, que sería la de Valladolid. Entre las tres se podría plantear alguna cuestión, pero podrían construir un discurso potente. Y el trasfondo común, y con eso termino, es el del paisaje urbano histórico. Me importa la idea de paisaje, además nos va a hablar linerejos después, y no voy a meterme mucho. Aquí esto es un cuadro muy simple, que viene además del campo del patrimonio natural, del paisaje protegido. Pero bueno, me importa cómo la idea de paisaje descansa, sobre la idea de que el paisaje como una estructura, un sistema de relaciones entre elementos de naturaleza distinta, la idea de paisaje siempre se interpreta como un elemento dinámico, como un proceso de construcción. No es la fotografía que veo en un momento determinado, sino algo que está vivo, que se mueve y que cambia. Y que integra también una cuestión un poco más delicada, pero que hay que tener presente, que es el de la percepción. Los valores, los significados, los símbolos y toda esta cuestión. No voy a entrar en todo eso más, sino cuáles serían los parámetros que derivados de estos nos llevarían a plantear cómo trabajar independientemente de una alternativa u otra, o de cuál fuera el elemento articulador, desde la óptica del paisaje urbano histórico. Y estas son solo algunas de las líneas fundamentales, y ni mucho menos es algo que esté terminado, decidido y resuelto. Lo primero es que hay que considerar la ciudad global, globalmente. Algo que tampoco es nuevo. En el campo del urbanismo, desde el famoso plan de Bolonia, incluso antes, es un tema claro. No hablamos de una parte separada de la ciudad, sino que, y más en el caso de Valladolid, eso es todavía más patente y más claro, sino que consideramos la ciudad en su conjunto, toda la ciudad, y cómo se percibe y se vive toda la ciudad. Lo segundo es que hay que situarla, la ciudad y los elementos en el tiempo y en el espacio. Primero, entender el proceso histórico. En el caso de Valladolid, esto que parece un juego de palabras, pero no lo es. O sea, me refiero, tenemos que aprender, y me refiero a los vallisoletanos también, a mirar nuestra ciudad. Muchas de las claves de la interpretación directa se han perdido por esa sucesión de épocas de esplendor y tal como... Pero están, si las buscamos y las miramos, las podemos encontrar. Y al mismo tiempo, tenemos que mirarla para aprender qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que no nos gusta y cómo comportarnos con nuestro patrimonio. Por ejemplo, el industrial, cómo comportarnos con nuestro patrimonio de aquí en el futuro, cómo convertirlo en un activo de la ciudad y no en algo sobre lo que lloremos o depositemos la nostalgia. Otra clave que es, creo, respetar y preservar, vaya por delante, pero también desacralizar cierta concepción de patrimonio. Hay una cuestión muy clásica, que es el patrimonio como algo que tiene un valor intrínseco, lo tiene en sí mismo, me lo hacen los al margen del observador, al margen del contexto, y me lo dicen los especialistas. Sin negar y ponerme tampoco en todo ese tema que es amplio, hay otro valor que es instrumental, el valor de uso, el valor para qué nos sirve y, o primera cuestión, es que se utilice mucho por parte de la gente. y ese valor instrumental requiere desacralizar un poco esa visión. Otro asunto que también me habría derivado es integrar la perspectiva ambiental en el campo del patrimonio, pero es que eso no es ni más ni menos que lo que nos están diciendo conceptos como la infraestructura verde o como la recién aprobada agenda urbana española o la nueva agenda internacional, o es trabajar en la ciudad desde una visión global, integrar todos esos aspectos que forman parte de la vida de los ciudadanos o de los visitantes. Otro tema que hay que plantear parte deriva del Convenio Europeo del Paisaje es hacer equivaler, lo planteo ahí entre interrogantes, pero lo considero más bien como un objetivo, más que un interrogante. Y es, en el fondo, lo que nos plantea el Convenio Europeo del Paisaje, hacer equivaler la calidad de vida, perdón, la calidad del paisaje a la calidad de vida de la población. Voy a explicarlo un poco con perdón a lo bruto. Algo tiene que verse bien, entre comillas, con eso de ver bien porque la percepción es un tema delicado y las preferencias, pero bueno, tiene que verse bien porque está sano, no porque está bien maquillado. Y, a partir de esa premisa, construir toda esta idea. Por tanto, la ciudad como un espacio vivo y espacio vivido, que efectivamente reconoce, respeta y construye y avanza. La percepción es un tema delicado y no voy a entrar también porque en el mundo del paisaje da lugar a muchas controversias, además algunas de ellas controversias complicadas, importantes, pero complicadas, sobre si el paisaje es lo que me rodea o lo que veo, es lo que percibo, perdón, lo que veo o lo que vivo, si lo percibo solo con los ojos o con todos los sentidos, etcétera, etcétera. Como corolario, y con eso termino, se trata de construir una visión integrada de los patrimonios urbanos, no de hacer la visión clásica de la ciudad como patrimonio, sino todo aquello que conforma la ciudad, patrimonios de cualquier tipo, naturaleza, reconocimiento oficial o categoría, y construir con ello un proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad en el que nos planteemos siempre cuál es el papel del patrimonio de la ciudad en lugar de qué parte de la ciudad o qué elemento puede ser considerado como patrimonio. Considero que esa es una forma y estamos trabajando con esa idea de trasladar y hablo conceptualmente, no metodológicamente, la idea de paisaje urbano histórico a un caso como el de Valladolid y a trabajar sobre el patrimonio cultural. Y con eso he terminado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!